Entre los ojos tan sarcos Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Verde sol, cuando el monte la falda Verde sol, de color de esmeralda Sus ojitos me miraron y esta noche me mató con su mirada Yo no sé lo que tienen sus ojos Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Linda, no llores Verde sol, cuando el monte la falda Verde sol, del color de esmeralda Sus ojitos me miraron y esta noche me mató con su mirada Yo no sé lo que tienen sus ojos Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!